Este contenido llega gracias a Mini Black Box. Es el decimotercer hijo del emperador de la humanidad. Es el señor supremo de los ultramarines, la decimotercera legión. Es uno de los más humanos de su especie. Otros se parecen más a los ángeles. Desde lejos se le podría confundir con un hombre. Solo cuando la distancia se acorta te das cuenta de que más bien se parece a un dios. Es hermoso de un modo simple. Es hermoso de la misma manera que el rostro de un regente en una moneda antigua es hermoso, como una buena espada es hermosa. No es hermoso como un arma ritual, del modo que lo es fulgrim. No es angelical, como sanguíneos. No angelical hasta el punto de partir el corazón. Ninguno de ellos es tan bello como el ángel. Su mandíbula tiene el perfil de alguien fiel, como el de su querido hermano Dorn. Comparten una nobleza. Esta es la gran fuerza de Ferrus y la vitalidad de Mortarion. También a veces se capta el brillo inquieto de Khan en sus ojos, o la solemnidad del león. Muchos dicen que en la estructura de su nariz y de su ceño se ve la energía y el triunfo de Horus Lupercal. No tiene nada de la amargura que cubre a Corax o la desesperación persecutoria que acecha a Conrad. Tampoco se distingue nada del misterio deliberado que envuelve a Alfarius o a Magnus, y es mucho más abierto que el alma enterrada de Vulcan. Es un individuo experto y hábil, muy hábil, incluso para el estándar de los primarcas. Sabe que la amplitud del espectro de sus éxitos inquieta a sus hermanos con una mentalidad más simple, como Lorgar y Perturabo. Nunca muestra la rabia colérica de Angron, ni los ojos se le encienden con la furia psicópata de Rus. Es un triunfador. Lo sabe con certeza. A veces tiene la sensación de que es un fallo que tenga que excusarse ante sus hermanos, pero luego se siente culpable por tener que dar excusas. Muy pocos de ellos confían de verdad en él. Tiene la sensación de que los demás siempre se están preguntando qué va a sacar él de cualquier operación conjunta o cooperación. Les gusta a todavía menos de ellos. Sólo puede contar como amigos a Dorn, a Ferrus, a Sanguinius y a Horus. Algunos de sus hermanos se conforman con ser simples herramientas de la cruzada. Algunos de ellos ni siquiera se han parado a pensar en que eso es lo que son. Angron, Rus, Ferrus, Perturabo. No son más que armas, y ni tienen ninguna ambición más allá que ser armas. Saben muy bien cuál es su función, como Rus, y se contentan con cumplirla, o no tienen ni idea de que es posible, o incluso deseable, cumplir otra función, como le ocurre a Angron. Gilliman está convencido de que ninguno de ellos fue creado para ser simplemente un arma. Ninguna guerra dura eternamente. El emperador, su padre, no ha criado a unos hijos desechables. ¿Por qué iba a otorgarles una serie de dones y habilidades si estuvieran destinados a no ser necesarios una vez? Se acabará la guerra. Esa es la tremenda ironía de las legiones astartes, había dicho Gilliman a sus capitanes y comandantes. Han sido creadas para matar y así conseguir una victoria que traerá la paz, una paz de la que no podrán formar parte. ¿Un fallo conceptual? Le había preguntado Gage. Tal vez una carga necesaria, sugirió Sidans. Os construiré un templo, aunque no podré mostrar mi devoción por él. Gilliman había meneado la cabeza en un gesto negativo dirigido a los dos. Mi padre no comete errores de semejante magnitud. Los marines espaciales sobresalen en el arte de la guerra, porque fueron diseñados para sobresalir en todo aquello que hacen. Cada uno de vosotros se convertirá en un dirigente, en un gobernante, en el señor del mundo que se os asigne, y puesto que ya no habrá más combates que librar, centrareis todas vuestras capacidades sobrehumanas en las tareas de gobierno y de la cultura. Gilliman lo observó todo con desaprobación. La adoración de su creador se había convertido en la base del imperio. Era tan pernicioso como los esfuerzos del caos, a su manera. No lo entendía, pero mientras miraba alrededor de esta catedral, una como muchos cientos que había visto por todo el imperio, dudaba de sus propias convicciones sobre la divinidad del emperador. Teóricamente, el emperador es un dios y negó su propia divinidad para proteger a la humanidad. En la práctica, él es un dios. Gilliman reflexionó para sí mismo. Teóricamente, el emperador no era un dios, sino que se convirtió en uno. En la práctica, él es un dios. Descartó la idea con enojo. Estos teóricos habían pasado por sus pensamientos tantas veces antes de que se cansara de ellos, pero su mente no dejaba de generar contraargumentos a sus creencias. Teóricamente, el emperador siempre fue un dios, pero no lo sabía. En la práctica, él es un dios. No, no es un dios. Teóricamente, el emperador se convirtió en un dios para proteger a la humanidad. En la práctica, él es un dios. No, no es un dios. Teóricamente, el emperador nunca fue un dios, negó que fuera un dios y ha sido erróneamente elevado por hombres que ven el poder y lo confunden con la divinidad. En la práctica, el emperador no es un dios, pensó Gilliman salvajemente, volviendo su ira contra su mente traidora. No es un dios, dijo Gilliman en voz alta. No podía tolerar ese pensamiento. Un ser tan frío e insensible no era digno de adoración. Mi señor, ¿se encuentra bien? No es nada, dijo Gilliman, recobrando el sentido común. Miró hacia el final de la catedral, donde la oscuridad guardaba sus secretos. Después de un peligroso enfrentamiento contra el demonio Karamar, el cual se había cobrado la vida de varios custodios, y sorprendentemente el sacerdote Matthieu sobrevivió. ¡Alabado sea Dios! Las lágrimas corrían por su cara. Todavía estás vivo, dijo Gilliman con una ligera sorpresa. ¡El emperador protege! ¡El emperador protege! Dijo Matthieu, a medio camino de una fuga religiosa. Mientras tú luchabas y otros morían, yo salí ileso. ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! ¡El emperador ha tocado este lugar! Gilliman se encogió de hombros. Se acabó el combate y estaba cansado. Él permanece potente, incluso ahora. Puedo sentir su amor por la humanidad. Puedo sentirlo a mi alrededor. Dígame, oh señor regente, sinceramente. ¡Nos ama el emperador, mi señor! ¡No digas que estoy equivocado! El emperador no ama a ningún hombre. No puede permitirse el afecto. Es una práctica imposible para el maestro de la humanidad. Él no amó a sus hijos. Él no ama a los hombres, pero ama a la humanidad. Me resulta difícil perdonarlo. La pregunta de Matthieu empujó a Gilliman a un estado de melancolía. Más que nada, anhelaba hablar con su padre adoptivo conor. Había sido un alma noble, en la que se podía confiar. Un verdadero padre. Nunca quise ser un tirano. Quizás mi padre tampoco quería serlo. La historia tiene papeles para nosotros que no se pueden negar. No somos más que piezas en el tablero de la eternidad. Mi señor, por favor dime. ¿Nos ama el emperador? Somos mucho más parecidos a ti de lo que quisiste. Nos diste demasiado de ti mismo. Sin darte cuenta, en tu arrogancia, te convertiste en un padre de verdad. Somos tus hijos, en todos los sentidos. ¿Mi señor? El emperador nos ama a todos, mintió Gilliman. Miró la estatua rota y los pocos restos del reloj. Ahora déjame en paz, Matthieu. Debo consultar con el tribuno y el tetrarca. El primarca no necesitaba dormir. En eso fue afortunado, porque pensó que probablemente no se las arreglaría con el sonido del funcionamiento de la armadura zumbando a través de su cráneo. Si pudiera acostarse en ella en primer lugar. Estaba unida a él, imposible de quitar. Una situación que él trabajaba para remediar. Esta armadura es el trabajo de un genio, pero es condenadamente ruidosa. ¿Mi señor? El capitán Sicarius le atendió esa noche, aunque no tenía por qué hacerlo. Gilliman era más que capaz de defenderse, y además, el capitán Sicarius podía fácilmente eximirse de tales deberes. Sin embargo, se quedó de guardia en la entrada del lado opuesto de la cámara, perdido en sus pensamientos. Gilliman se compadeció del guerrero. Había conocido a Sicarius solo un poco antes de desaparecer en la disformidad, pero fue suficiente para darse cuenta de que había cambiado para peor cuando regresó. —¡Nada! —dijo Gilliman. Trató de pensar. Sobre una mesa separada instalada en un hueco, con estantes a su alrededor, estaba cada trabajo sobre el blindaje de poder del Adeptus Astartes en existencia, en múltiples formatos. Esa subsección de su biblioteca era un tesoro de información que cualquier magos de Marte mataría por acceder. No es que Gilliman dejara pasar a tales fanáticos por la puerta. Planos estaban esparcidos por el escritorio. Vio algo interesante escrito en uno y lo buscó, apretando los dientes contra el ronroneo del traje. Las tareas diarias como esta eran una lucha. La ceramita se deslizaba por los papeles, tirándolos al suelo en aleteos. —¡Oh, por el amor de...! refunfuñó mientras se inclinaba torpemente para recogerlos. La armadura del destino era voluminosa. Como la articulación de su cintura le impedía flexionar la columna vertebral y llegar al suelo, tuvo que arrodillarse. Alcanzó los endebles planos. Las puntas de los dedos no pudieron agarrarlos, enviándolos en pequeñas armadas sobre el piso pulido. Gruñó con frustración, abandonó su tarea y se puso de pie, atrayendo una mirada curiosa de Sicarius. —¡Tengo la destreza manual de un autómata de batalla de la legio cibernética! —dijo Gilliman. —Creado por el señor de toda la humanidad, maestro de los más grandes ejércitos del imperio, y no puedo coger un plano. ¡Mi mayor enemigo! —¿Está bromeando, mi señor? —dijo Sicarius. Gilliman miró a Sicarius. Tuvo que darse la vuelta para hacerlo. Las sombreras, las alas ornamentales y la gran aureola montada en su espalda le hacían imposible ver por encima de su hombro. Al menos había dejado de golpear las cosas. —¡Por el trono! ¿Por qué se espera que sea serio en todo momento? —Sí, Capitán Sicarius. Estoy haciendo luz sobre mi situación. Durante lo peor de la Gran Cruzada, era conocido por hacer bromas ocasionales, incluso después de que Terra cayera. No pasé toda mi vida anterior escribiendo pensamientos profundos en pequeños cuadernos. Hay veces en las que me atreví a disfrutar. Supongo que eso no quedó registrado en las agiografías. —El humor no es algo por lo que se le conozca, mi señor. —Mi tiempo en esta nueva era me lo ha revelado ampliamente. Gilliman levantó su mano derecha y la apretó. No se podía formar un puño correctamente en una armadura de poder. Se podían apretar los dedos para golpear con eficacia, pero no se enroscaban completamente hacia adentro. Placas y sellos suaves se interponían, manteniendo los dedos ligeramente alejados de la palma. Si apretaba fuerte para hacerlo sanidar, la ceramita chirriaba contra sí misma y temía que la rompiera. Su mano derecha casi se cerró, pero para su mano izquierda, que estaba envuelta con enchufes y puertos de interfaz, no había ninguna posibilidad. La incapacidad de apretar sus puños adecuadamente lo frustró más que cualquier otra cosa, incluso más que los picores que no podía rascarse y la imposibilidad de bañarse. —Oye, Sicarius, ¿cuántos psíquicos se necesitan para encender un foco? —No lo sé, mi señor. ¿Cuántos necesitan? —¡10.000 al día!